El gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero, presentó ante diputados federales por Michoacán y de diversas comisiones una cartera de 80 proyectos estratégicos por alrededor de 7 mil millones de pesos para que sean valorados para su inclusión en el presupuesto de ingresos de la Federación 2015. Acompañado por el rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Gerardo Tinoco Ruiz, el Ejecutivo Estatal solicitó a los legisladores una mayor cantidad de recursos para esta casa de estudios, ubicada entre las 10 mejores universidades del país y alberga a 55 mil alumnos de 18 entidades de la República. Jara Guerrero expuso además a los legisladores que su gobierno trabaja en mejorar y reordenar las finanzas estatales de tal manera que se puedan tener mejores condiciones al cierre del presente ejercicio fiscal. El mandatario estatal explicó que las acciones planteadas son adicionales al Plan Michoacán, tales como culminar obras inconclusas, plantas de tratamiento y sistemas de riego agrícola. La propuesta también contempla vías de comunicación para modernizar la conectividad, así como centros de acopio de granos para los productores. Con información de Fátima Miranda, Informa, Cuasar TV.